Si Steve Jobs hubiera sido mexicano, su historia habría sido radicalmente diferente. Para empezar, le habría resultado imposible empezar una empresa, una empresa profesional a los 21 años de edad. Las autoridades municipales no le habrían permitido llevar a cabo una tarea de fabricación y de diseño de equipo en la cochera de la casa de sus padres. Los bancos, por supuesto, le habrían negado cualquier crédito. Y vamos a suponer que hubiera tenido algún éxito. Tarde o temprano, los monopolios que dominan la economía mexicana le habrían impedido ingresar en sus mercados. La verdad es que yo pienso que con el paso del tiempo entre los impuestos, la burocracia y, por supuesto, también las enormes dificultades que hay para hacer negocios en nuestro país habrían resultado en su quiebra. Me da la impresión de que Steve Jobs habría terminado sus días vendiendo productos chinos en alguna esquina de la Ciudad de México. La historia fue, sin embargo, completamente diferente. Hace 40 años, el 1 de abril de 1976, se fundó la empresa Apple. Dos de los tres socios originales eran Jobs y un genio de la computación llamado Steve Wozniak. El otro se llamaba Ronald Wayne, quien antes de un año vendió su participación en la empresa en 800 dólares. He ahí quizás la decisión de negocios más equivocada en la historia de la humanidad. 40 años después, la empresa vale casi 585 mil millones de dólares. Pero en su momento más alto, el año pasado, fue la primera firma en el mundo en tener un valor de mercado de más de 700 mil millones de dólares. El gran valor creo que de Apple como empresa es justamente la innovación. Se habla actualmente de que pasamos de la era de la información a la que debe ser justamente la era de la innovación. Y una de las empresas que creo que han pavimentado precisamente este camino fue Apple. ¿Por qué? Porque pensó distinto a todas las demás empresas. A fin de cuentas, podemos compararlo con cualquier otra empresa de computación. ¿Qué es lo que hace Apple? Son computadoras de alguna manera. Sin embargo, le dio a la computadora un valor agregado y empezó a vender no solamente cuáles eran las posibilidades que una computadora puede tener, sino más bien nos ofreció a los consumidores una nueva experiencia para hacer cosas distintas. Jobs, quien en 1976 era un joven hippie, vio a la empresa en un principio como una especie de juego divertido. Hasta el nombre Apple fue casi un juego, producto del hecho de que cuando le puso nombre a la empresa estaba en uno de sus periodos de dieta de puras frutas. La decisión, sin embargo, le generaría problemas con el tiempo ya que ese mismo nombre tenía la empresa disquera fundada por los Beatles en la década de 1960. Después de muchos años, Jobs tendría que pagar una fuerte cantidad de dinero para resolver una disputa por el nombre. En un principio, Wozniak construía a mano cada computadora, la Apple I, que era un dispositivo personal bastante primitivo que se vendía a un precio de 666 dólares con 66 centavos. Esa cantidad equivalía a unos 2,800 dólares de la actualidad, pero era de todas maneras una ganga en comparación con las computadoras que se vendían en ese entonces en el mercado. La producción poco a poco se fue profesionalizando. Definitivamente cualquier empresa requiere de un equipo, pero yo creo que en el caso de Steve Jobs junto con Wozniak, creo que hicieron, fueron líderes en algo muy interesante y pudieron compartir con toda la gente que trabajó con ellos esta mística de estar haciendo precisamente algo novedoso y distinto. Eran dos jóvenes que tenían muy claro que querían hacer algo que fuera un instrumento novedoso. En aquella época, cuando ustedes ven la primera computadora, todavía no existían unos sistemas operativos que eran muy adecuados para el usuario. Las ventas de la empresa empezaron a aumentar con rapidez. En 1977 la firma introdujo su Apple II. Ese año las ventas alcanzaron 175 mil dólares. La firma fue incorporando equipos de diseño y una línea de producción ya formal. En 1980 introdujo su Apple III, con la que competía con las grandes empresas de cómputo en ese momento. Y ese año sus ventas ya alcanzaron los 118 millones de dólares. En 1984, Apple lanzó su computadora Macintosh, que habría de representar una verdadera revolución en el campo de la computación personal. Por primera vez las computadoras podían ser utilizadas realmente en casa por personas como usted o yo, que no fueran ingenieros o técnicos. Las Macintosh en aquel entonces eran computadoras bastante primitivas en comparación con lo que actualmente tenemos. Sin embargo, ya le permitían a una persona común y corriente mantener una base de datos, realizar cálculos financieros bastante complicados, hacer un trabajo de diseño o incluso escribir y editar textos para dejarlos libres para impresión. Quizás lo más importante es que la Macintosh tenía una interfase muy amigable. ¿Qué significa esto? Pues que podía uno interactuar con la máquina, darle instrucciones sin tener ningún tipo de conocimiento matemático. Podía uno tener un contacto con la máquina, pues como un dispositivo cualquiera que podía uno utilizar de manera intuitiva. Las acciones de Apple fueron colocadas en bolsa por primera vez en diciembre de 1980. Esto tuvo dos efectos. Uno fue convertir a Steve Jobs en multimillonario a los 25 años de edad. Y dado que Jobs había repartido acciones de Apple entre sus colaboradores, esta colocación hizo también millonarios a otros 300 empleados y accionistas de la empresa. Nunca en la historia de la humanidad tanto se habían vuelto millonarios en un solo día. Para Jobs, que era un jefe demandante y muy complicado, la colocación tuvo también consecuencias negativas. Las cosas ya no podían hacerse en Apple como quería Jobs. Había otros accionistas y otros intereses que tomar en cuenta. El Consejo de Administración contrató a un nuevo director general, John Scully, quien había sido presidente de Pepsi Cola con anterioridad. Jobs debía concentrarse en la parte creativa del negocio, pero fue inevitable que surgieran diferencias entre los dos. El nombre de Steve Jobs y de Apple es una combinación y son referentes fundamentales para entender los últimos años en el terreno de la comunicación, en el terreno de la computación. Y el estilo de liderazgo que él tuvo podría ser, si ustedes han visto o leído su biografía o si han visto esta última película, pues era una persona verdaderamente difícil, complicada, a quien dijo que se robó incluso algunos de estos adelantos. A fin de cuentas lo que queda es su legado. Tras una lucha de poder, Jobs fue desplazado de la toma de decisiones de la empresa y optó por renunciar y fundar en 1985 una nueva firma, Next, con la cual volvió a producir computadoras con pleno control creativo y sin las limitaciones de un consorcio tradicional. Con el tiempo, Apple empezó a perder empuje e imaginación. El mercado se llenó de productos que tenían la misma o más capacidad que los productos de Apple, pero a un precio bastante menor. Pues yo solamente le veo, por el momento, solo aciertos. Han tenido, por supuesto, algunos errores, pero creo que a fin de cuentas han ido transformando, insisto, la manera en que nosotros nos enfrentamos a los medios. Para mí, obviamente desde la aparición del teléfono inteligente, pues la vida de la humanidad ha cambiado y eso es innegable. O sea, todavía hay mucha gente que, por supuesto, en esta gap digital que existe entre tanta gente, bueno, no todos todavía tienen acceso a este tipo de tecnología. Pero quien ya la tiene ha empezado a cambiar su vida y tal vez para mal, pero no tiene nada de culpa, este, Jobs. Microsoft, de Bill Gates, introdujo un sistema operativo, Windows, que era tan amigable y tan atractivo como el de Apple, pero que se utilizaba a un menor precio en computadoras portátiles de distintas marcas inspiradas por las PCs de IBM. Apple estaba perdiendo participación de mercado. Finalmente, Scully fue destituido como presidente y director general de Apple. En 1996, la empresa decidió comprar Next para traer nuevamente a Jobs, primero como asesor y después, una vez más, como director general. Una vez que Steve Jobs regresó a la dirección general de Apple, tuvo una etapa realmente muy creativa de su vida. Para empezar, logró un acuerdo con Microsoft para que los dispositivos de Apple pudieran utilizar la suite de Office de Microsoft. Y esto era muy importante para poder utilizar Word, PowerPoint, en fin, programas que son la base del mundo empresarial en estos tiempos. También creó una nueva computadora portátil, la iMac. Posteriormente, dio a conocer una nueva tienda, una tienda para vender exclusivamente los productos de Apple en un ambiente muy distinguido, al mismo tiempo que moderno. Y estableció también las primeras tiendas por Internet en iTunes. Podía usted comprar música, pero también otros tipos de productos solamente a través del clic de una computadora. Presentó también, precisamente, este producto que tengo aquí conmigo, la iPod. Y la iPod, junto con iTunes, empezó una verdadera revolución en el mundo de la música. Déjeme decirle que las acciones de Apple, que se habían desplomado en los años 90, empezaron a resurgir fuertemente en el momento en que los accionistas y los consumidores empezaron a ver nuevamente la marca de Steve Jobs en las acciones de Apple. En los años siguientes, la imaginación de Jobs pareció volar cada vez con mayor libertad. En 2007, la empresa dejó de llamarse Apple Computer Inc. para ser simplemente Apple Inc. Ya no se dedicaba nada más a computadoras, sino a una amplia gama de productos y servicios electrónicos. Ese año, Apple lanzó el iPhone y Apple TV. La iPod fue reformada completamente para adaptarla a un ambiente de Internet. La iPad, en 2010, revivió un mercado de tabletas que no había tenido éxito en la década de 1990, pero que ahora despegó de forma extraordinaria. Los iPhones se fueron haciendo cada vez más avanzados y cada lanzamiento se convirtió en un suceso que generaba atención generalizada. Pues el futuro yo diría que está en su propia génesis. O sea, así como comenzó siendo innovador, necesita obviamente estarse reinventando. Tal vez para ellos el haber dejado tan alta la barra para todos los demás, pues la es ahora para ellos mismos. La competencia cada vez es más complicada, cada vez es más difícil. Yo no puedo imaginar ahora un nuevo invento, pero así como cuando vimos el primer teléfono quedamos verdaderamente impresionados, cuando vimos el iPad igual, cuando vemos lo que hacen las computadoras de escritorio. Entonces dices, ¿cómo va a poder reinventarse Apple? No sé, debe estar en su propia genética, diríamos. Steve Jobs falleció en 2011 de un cáncer de páncreas con el que había luchado por años, pero dejó una empresa que llegó a ser la más valiosa de todo el mundo, más incluso que las firmas petroleras. Apple ya ha dejado de ser esta empresa más valiosa del mundo. Sus acciones han caído de manera significativa del nivel de más de 750 mil millones de dólares que alcanzaron en febrero del 2015. Hoy la firma tecnológica más valiosa es Alphabet, dueña de Google, mientras que el mayor vendedor de teléfonos es Samsung. A pesar de que Steve Jobs ya no está con Apple, hay un reconocimiento generalizado de que lo que él logró con esa empresa, que fundó hace 40 años en la cochera de la casa de sus padres en Palo Alto, California, fue realmente extraordinario. Las biografías que se han escrito de Jobs y las películas que han salido sobre él nos revelan a un hombre excéntrico y muy difícil, especialmente en los primeros años de su carrera empresarial. Sin embargo, no hay duda de que Steve Jobs fue un gran genio en los negocios. Steve Jobs siempre entendió que la innovación era absolutamente crucial para tener éxito con una empresa de tecnología en un mercado cada vez más competido. De hecho, sabía que esta empresa tenía que responder a los deseos de los clientes, pero más que eso todavía, tenía que adelantarse a esos deseos. Cuando Steve Jobs ideó iTunes, una tienda por Internet, nunca nadie había pensado que la música por Internet iba a terminar desplazando los discos físicos con los que todos nosotros crecimos. Por otra parte, cuando lanzó el iPhone, nadie pensaba que los teléfonos se iban a convertir en verdaderas computadoras inteligentes. Steve Jobs demostró que uno podía empezar una empresa en la cochera de la casa de los padres de uno y convertirla, en menos de 40 años, en la empresa con mayor valor económico en todo el mundo. Para recuperar ese liderazgo, la empresa va a tener que seguir sorprendiéndonos con productos que ni siquiera nosotros sabíamos que necesitábamos. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.